Dos gatos entonces seguidos Feliz cumpleaños, vamos mis noches campesinas tienen el doble sabor el vino madurado en la amistad y en el amor en un alma de vida en un corazón de chacarera y tu tucu de chala batiendo en rueda la noche de mi paro es la novia del cantor pañalos de esa palera y de tu tucu de enamorado como duele esa noche lejos del pago la noche de San Diego cuando el te cuerpo la escribió un otro besito soy bailarín del honor que he nacido en la sala acompañado de un copo yo vengo del tiempo ñau sabe que el viejo diablo queda prendido en mi danza la tierra que late, el monte y el incendio presagio de muerte, el pobre tumbo legüero quiero una gota dolida que quiebre tanto silencio y a todo es lo mismo mis pies y la tierra el ritmo es el dueño mi corazón y sus penas soy bailarín de los montes nacido en la salabaca me bautizaron los parches me bautizaron los parches era una tarde de enero girando sobre salitres viejas mudanzas de fuego bailaron todos los diablos como si fuera un infierno recuerdos de antaño que nunca se pierde detrás de un repique muy lejos siento que vuelve de contrapunto la vida bailando está con la muerte a veces me gusta jugar con mi suerte vivir sin copado para la paz dentro perderme soy bailarín de los montes nacido en la salamanca y